La nostalgia por los videojuegos ataca de nuevo con el anuncio de Digimon Survive. Afortunadamente no tendremos que esperar mucho, pues su estreno está planeado para 2019 en PlayStation 4 y Nintendo Switch. Esta nueva experiencia mezclará elementos de 2D y 3D. El juego planea una interacción más allá de lo usual, las conversaciones entre jugadores a través de imágenes bidimensionales. Además, habrán varias opciones de diálogo para definir el curso de la historia y las evoluciones del Digimon. Imágenes del nuevo videojuego Digimon Survive, foto, IGN. El juego contará la historia de Takuma Momotsuka, un estudiante de segundo año que de repente se ve transportado a un mundo lleno de peligrosas criaturas, y junto a su compañero Agumon se embarcará en una aventura de supervivencia que le permita volver a casa. Los combates están planeados en un estilo clásico que se basará principalmente por las estrategias. El campo de batalla estará conformado por cuadrículas donde peleará nuestro Digimon. A medida que el juego avanza el jugador tendrá que ganar experiencia para hacer más fuerte a su criatura y hacer que Digi evolucione. La toma de decisiones afectará el rumbo de la historia. Foto, IGN. En las batallas el jugador deberá prestar atención a la energía que se usa para cada movimiento y buscar las pistas ocultas en los escenarios para entender la trama principal de esta nueva aventura. Bandai Namco anunciará más detalles en el evento Digimon Tanks y Bin 2018 Special Meeting al la Test Game Report. El próximo 29 de julio, podría interesarte, SNK lanzará al mercado consola mini de Neo Geo Andrea Guzmán.